Estamos acá con Frickson George, vamos a conversar también con el jugador que en su momento vistiera la piel del equipo amarillo. Bueno Frickson, en esta noche realmente va a vivir una fiesta como en los viejos tiempos, a recordar un poco ese sentimiento que implica estar en la cancha en una noche amarilla. ¿Cómo está? Buenas noches a todos los televidentes. Es una más, aunque ya no juego, pero estoy aprovechando y estoy disfrutando de una noche amarilla más aquí en Barcelona. Yo creo que es algo maravilloso y inolvidable al principio de los años, por lo general siempre. Comienza con una fiesta para toda la gente barcelonista y aún a los que no son, porque me he dado cuenta que viene gente que son de otros equipos a disfrutar esta noche amarilla. Hoy Barcelona se ha reforzado bien, empezando en encarar los dos frentes, el torneo local y la Copa Sudamericana. Sabemos nosotros que esto es Barcelona y ahora como se está manejando la institución de la manera administrativa, yo creo que ha permitido que se hagan contrataciones para que la gente pueda acercarse a la cancha, para que la gente pueda venir al estadio y de esa manera brindarle bonito espectáculo que creo que cada uno de los que hacemos Barcelona, queremos que por lo general siempre Barcelona está en óptimas condiciones. ¿Cómo se siente Fritz & George viendo este Barcelona que de a poco va creciendo todavía y va retomando su historia en los primeros lugares a nivel internacional como fue la Copa Libertadores? Yo creo que como jugador uno siempre o como ex jugador siempre se siente satisfecho de ver el trabajo que se está realizando, de ver las contrataciones que tiene el equipo. Esperemos que los jugadores que se han sumado al plantel se puedan adaptar lo más pronto posible y de esa manera le puedan ser útil para lo que Barcelona quiere. Nosotros sabemos jugar en Barcelona no es fácil y hoy día van a tener la primera prueba de tener este público espectacular en un partido maravilloso como es la noche amarilla. ¿Una explicación de por qué jugar en Barcelona no es fácil? Esto. La exigencia, la perseverancia de estar en una institución y en un plantel tan grande como es Barcelona, eso te permite que cada día seas mejor y hay jugadores que quizás a veces no cumplen o no llegan a alcanzar su totalidad de las aspiraciones que tiene el hincha de Barcelona y desde ahí se están tirando, como se dice vulgarmente, en contra a una afición que es la más grande que tiene el país. Hoy Cacá se pone la amarilla y sin duda que el hincha está feliz de ver un campeón mundial en esta cancha. No escuché. Hoy Cacá se pone la amarilla y le decís sin duda que el hincha está feliz de estar en esta cancha. Claro. No escuché bien pero lo que te puedo decir es que el jugador que se pone la amarilla tiene que sentirse el jugador más importante del país y cada vez que a mí me tocaba ponerme la camiseta de Barcelona era algo espectacular y yo sabía que lo único que podía superar eso era estar en la selección del Ecuador. Pero jugar en Barcelona es lo más grande que puede haber en nuestro país. Finalmente Frickson, hoy es la única noche en la que sale el sol. ¿Por qué? Porque es la noche amarilla y le están presentando los mejores jugadores, el mejor equipo que tiene el país. Bueno, muchísimas gracias.